¿no? Dios nos ayude Exactamente ¿Cómo están? Bien, todo bien Estábamos hablando de películas de terror Sí, sí, ya vi Porque el viernes se hizo cagar hasta las patas con un trailer No, porque metí mucha película de terror este fin de semana, metí todo lo que pude Estoy orgulloso de vos Cada vez que me dice vital película de terror lo primero que le digo, estoy orgulloso de vos Yo te voy a ir a otro lugar, bebé Te voy a ir a otro sitio de tu cabeza Perdón, hay una letra chica que dice que cuando llega este momento, Cuchi es el que decide de qué hablamos Ese contrato, el gallo me dice por privado, hacelo mierda ahora, porque dice al que no es de la mesa chica, con todo eso por el gallo al menos Las cosas están blanqueadas Blanqueadas, muy afuera de la mesa chica Muy afuera Era lo que yo quería que lo blanquearan, que me lo dijeran en la cara y que se supiera Sentime un momento En cuanto a comedia ¿Cuál es tu serie favorita de todos los tiempos? Porque hoy arrancamos obviamente Matthew Perry Papá, papá, papá Pero eso nos llevó a series y comedias que te identifiquen y realmente vos decís y acá está como mi mi lugar en el mundo a nivel comedia Creo que no te soy muy de comedia Eso te iba a decir, no te veo de la comedia vos No, no, o sea he disfrutado mucho las sitcoms ¿Pero eso? ¿Cuáles? ¿Pero eras de Team Friends o Team Seinfeld? Terminaba las dos Terminaba las dos Pero viste que había que tomar partidos En realidad yo soy un soniter o sea, yo soy hijo del canal Sony cuando nos llegó acá Claro Que el canal Sony era como el paraíso porque tenía todo Sony Warner Pero Sony primero No, primero Sony y después Warner se apropió de los que eran de ellos Claro Pero cuando llega Sony Entertainment Television estamos hablando de fines de los noventas vos tenías en la misma programación tenías los estrenos de Friends Era capítulo viejo o capítulo nuevo ¿Así era la historia? Sí Pero también tenías Cheers que era de los ochentas Tenías Will and Grace Tenías Will and Grace que era contemporánea pero también tenías la niñera capítulos históricos también y clásicos Viejos, sí Entonces creo que esa es mi educación en comedia Era una hora dedicada a cada serie Claro Y entonces pasaba un capítulo viejo capítulo nuevo Porque antes de eso y aparte tenía esto Sony ponenle que te estrenaba ocho de la noche a partir de las veinte te estrenaba cuatro capítulos de cuatro series Sí Es verdad y me lo repetían y repetía a partir de las veintidós que era genial Si vos no llegabas a tu casa a la hora del estreno sabías que después de cenar aguantabas un ratito y ya tenías la repetición Y tenían buena artística Sí, claro Sony Entertainment Television Sí, era buenísimo ¿Qué pasa? Antes de eso no teníamos mucha cultura de sitcom en la Argentina Sí, muchos años atrás porque tenías que ir lo que se pasaba en Televisión Abierta que era el show de Dick Van Dyke Pero estamos hablando de Bueno, por eso te estoy marcando las puntas Primer gobierno de Perú Tenías que arrancar Blanco y Negro Blanco y Negro De ahí saltás a Alf y Morkimindi Más o menos No hubo tantas No No, me refería porque Cheers creo que la pasaba a Canal 9 con el nombre de Pub Cheers Pero Cheers no era tan comedia ¿Cuál? Cheers Era comedia de la época Era comedia de la época Era más drama No, era comedia con algún toquecito sensible Claro Igual en por Chile Como sos un tipo que lee y sabe mucho de cine No, no, no Sí, que no Hablábamos de como los guionistas de lo pulido de las sitcoms y del humor que una cosa es Seinfeld una cosa es Friends una cosa después bueno, The Office y que acá era era raro era difícil por ahí podés registrar pero más de Sketch en los hermanos Zofovich y la película de Don Mateo Tenías lo de Olmedo con Portales que estaba abierto como a la improvisación pero como sitcom nos costaba encontrar No, es que el formato no es nuestro nos resulta bastante ajeno Claro, bastante ajeno Por eso fíjate que las primeras sitcoms que funcionan acá son todas adaptaciones Todas Casados con hijos La niñera y algunas más que me estoy olvidando Y no sé si más No, no hay mucho más me parece que quedó ahí De hecho Casados con hijos funcionó ya sabemos Es más es un embole ya que repitan tanto La niñera no funcionó No, como querían con Peña y Carnaghi ¿de acordás? Claro Tampoco la gente igual anda los gritos de solo te pido que se vuelvan a juntar Claro para Casados con hijos No, sí pero metieron teatro y fue un embolecito Pero no se van calmar Hay quilombo entre el Ah, no, es otra cosa pero en cuanto a éxito sí fue Yo creo que el formato no es ajeno como también hay algunos formatos que no A ver, por más que cada tanto vuelven a insistir el late night show no termina No, acá no anda No anda, no anda No termina Para mí es una cuestión de idiosincrasia de humor y de manera de decir Nuestro humor tiene otra manera de decir más Sí, claro Igual es raro porque Jay Mamón sacando todo lo que sucedió sí había sido exitoso Después de haber probado y alguno de Petirato que parezca un accidente pero Petirato tuvo una época que estaba bien pero también el formato estaba adaptado Sí Tenía un living de 13 panelistas cosa que no existe afuera o sea, era una adaptación porque así como bien Sí, pero No, no Bueno, bueno Bueno, bueno Digo Gente que lo hizo No, no Hay un dato fundamental que el formato del late night show tiene siempre conductores que son comediantes Claro Y heroístas en general Claro Además Claro El de Jay Mamón era más parecido al de Jules Holland que a un late night norteamericano Porque él participa musicalmente y bueno ahí encontraba una punta linda Un hijo más o menos bastardo es el de el pibe dente Claro Es como Si lo ves ahora es como un Es más musical La parte humorística es la más floja Le llama Tomás al dente el programa Decime que sí Creo que es al dente Pero es un lujo Y el asunto que tienen los late night que tanto actores como músicos están dispuestos a ir a morisquetear todo lo que haga falta para vender su obra Que acá no Acá no te va nadie No solo esto sino que se te ofenden como las faraduras son diez Petirato eso sí lo había logrado Sí Como Greensboro en algún momento que la gente no se le ofendía Otra cosa Pero no se le ofendía Le decían algo Noche al dente Noche al dente Lo cambiaron de horario porque empezó Tinelli y el otro día en un avance veo que ya está repitiendo invitados porque digo ¡Claro! Es muy difícil Volviendo a los programas de Sketch es el que no mencionaron o los que no mencionaron y que yo creo que me identifican a lo mejor por un tema generacional a lo mejor ustedes no lo disfrutaron tanto que eran los de los uruguayos De Caligrón Pero nosotros Sí, hiperhumor yo lo veía Hiperhumor Vos veías Telecataplum Pero eso era Sí Yo no lo veía Mar humor blanco más humor así como Sí Los uruguayos eran blancos en el humor No eran obscenos Era buenísimo Yo lo veía por el canal 8 de Salto de Uruguay Pero la disquisición que habíamos hecho acá que el Sketch no es igual a la sitcom No, claro que no El Sketch recurre a repetir siempre el mismo chiste Claro Que ganarte por Es como el burro ¿Viste? Y de hecho probablemente el último de los programas de Sketch haya sido el de Franchela Sí, pone a Franchela Pone a Franchela Sí, sin duda Después de eso no, la verdad no creo que haya habido No No, por lo menos en mainstream no De chico vi algunos clásicos La tuerca Era un clásico Claro Era un programa de Sketch Un programa de Sketch Con algunos Sketch muy memorables y muy recordados Y los uruguayos en cada una de sus encarnaciones también generaron muchos Sketch Hiperhumor Que uno lo recuerda Las paquetas Totopan y agua El hombre del doblaje El hombre del doblaje maravilloso Bueno, Le Luthier no hicieron televisión pero era el Sketch uno tras el otro Sí Con ese formato sofisticados en el uso del lenguaje La palabra No es televisivo No No era televisivo En el sentido de que puede ser muy difícil el desarrollo de un Sketch Sí, teatralmente estaba armado como una Sí, como una situación Los que lo intentaron también eran ¿Te acordás cuando los midachi estuvieron con Ginzburg que hacían tres tres tigres o algo tres tristes Ah, sí tres tristes tigres Sí Y no pasó nada No Mirá Yo creo que está el tema del formato que probablemente sea muy ajeno a nosotros un tema de cultura idiosincrasia andan a saber pero también está el tema no menor de los guionistas Sí, sí Sospecho que por un tema presupuestario acá cuesta mucho Hay un guionista que había terminado de escribir la tira acostumbrista y tenía que encargarse de la sitcom Claro Probablemente Claro Y vos sabés que allá son equipos de guionistas Acá dice Último programa de humor en Argentina Prohibido sin colificar Y puede ser, sí Sí, pero también Pero no era un programa de Sketch No, no Ni Sketch ni de sitcom No, de humor De humor no más Casi te diría que es un match de improvisación Darín y Brandoni No era sitcom Vi la serie de Brandoni con Robert Denis La estoy viendo Sí Y está bien La empecé a ver con la peor de las ondas Es un montón de lugares comunes bien realizados Está bien Bien realizados Y Brandoni ya rompe Sí Pero así como te digo que me hizo reír Incluso dije Bien vos, Brandoni un par de veces Tiré cuatro líneas exactas Digo, ahora dice esto Tac Ahora dice aquello Tac La clavé Porque se ve venir No, se ve venir de la loma ¿Cuántos episodios viste? Todos Son cinco Yo no puedo creer que haya metido en la escena con los menores de 30 años que haya metido el chiste ¿Viste? Viste Dije ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo roban, boludo? No, no, no ¿Cómo roban? Cuando decís el más estúpido de la cuadra va a hacer ese chiste y lo meten Lo meten El chiste de ahora es eso La semana pasada era sobrino mío No, no, no Seamos buenos Pero yo tengo un problema con los productos de esa gente No, no Yo ese no lo esperaba pero cuando lo metieron digo, qué ladrones que son No le roben la plata a la gente Para mí lo otro compensa Si hay alguna falla es muy divertido No, no Está linda Está bien lograda Creo que que termine rápido está bueno porque es Ya está Era un chiste de cinco capítulos Ahí está El viejo cascarrabia En general siempre es al revés es una cagada En general es un chiste que se tira mucho Es cierto que el rol de Para qué matás la vaca para hacer queso Es cierto que el rol de Todo ese diálogo es muy gracioso Es muy incorrecto el personaje de Brandoni Por un lado le hicieron hacer a Brandoni y dijo déjame joder Pero bueno para eso están los castings Igual Es incorrecto hasta en punto en un punto de tierra Yo estoy a favor de un montón de cosas Pero cuando quiero decir que es incorrecto va en contra de la corriente Es más en la misma cena de Menores de Treinta cuando se le caga de risa al personaje de Rodríguez Espectacular Hoy en día no escuchás tanto esas cosas Sí Así todo Dios santo viva el fútbol Bien boludo Ponelo en su lugar Dice pensá una cosa tuya que no sea una pelotudera Espectacular una escena también muy buena No sé si la llevaste a ver que es la escena la escena de la cena en el restaurante donde él la lleva Ah sí que está Daniel Arauz Daniel Arauz Muy bueno Esa escena es porque te la consumís rápido son cortitos los capítulos Un plus se ve muy linda Buenos Aires Sí bien filmada quiero decir como yo soy gente del cine que hay un plano que es en el mismo lugar donde filmamos con Néstor un videoclip O sea que yo tengo No se lo robaron boludo No me lo robaron Tengo ojos de director de fotografía ¿Qué voy a hacer? Les pido mil Es más Te digo una cosa Ojos de videotape Escuchame En la misma calle que filmaron filman para el otro lado y yo desde mi humilde este humilde bollerito que alguno se agarró una cámara dijo pone para el otro lado que tiene la torre de los ingleses en el medio de la calle ¡BOLUDO! ¿Por qué no pones Ah el lugar del cabrón Para mí Claro Para el otro lado Un acalco tenés que poner Acá filmé yo Acá filmé Hoy pasé por ahí con la nena y le dije Acá filmo papá Rodamos Ahí está El director No me llamen papá Llámame mi director ¿Prenaste y le pusiste el video? No, no íbamos caminando Ah No, ya se lo mostré 20 veces Bueno, pero en el momento Es como en el lugar Los huevos por el piso Otra vez Sí, ahí está el director Con el cine Estoy un poco caliente Un poco decepcionado ¿Por qué? Tal vez irritado O un poco fastidioso ¿Por qué? Porque el domingo Se rompió el récord De los Spiderman Yo lo dije el viernes Sí, es verdad Y nadie de este Grupo de mierda Fue al acontecimiento Que nos hace Y por qué no fuiste vos A mí Spiderman Me parece un superhéroe menor Lo dije siempre No, no, no importa Es más grande que eso Todos los Spiderman Vieron la Vieron el momento Maravilloso No sé cuánto Juntaron Dos mil y algo Dos mil Mi mujer me mostró La foto de un Spiderman gaucho Había como de Universos paralelos Había un Spiderman Bostero Que le preguntaron ¿Qué preferís? ¿Para tirar el récord De Spiderman O que vos que ganes Libertador Libertador Spiderman Me chupo huevo Disfrazado de Spiderman Hace cinco cuadras atrás Me crucé con una chica Vestida de Spiderman Y sabiendo Para mí Digo Esta siguió de largo Claro O se perdió O sea Pero mucha gente Dos mil El récord era Casi seiscientos Seiscientos y pico Porque si vamos a ganar No vamos a ganar por mucho Claro También hubo una Junta de Iorios De fan de Iorio Así espontánea En el obelisco Un día anterior No sabía Volviendo brevemente A la serie Qué malo que es Piñeiro Octuando Malísimo Piñeiro Malísimo Octuando No puede decir una línea Boludo La concha La música De las aperturas ¿No te sonó A un sutil Y no tan sutil Choreo a García? Sí De la época De Pam 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 Sí Pero esperate De una banda de sonido De García Pubis Angelical Sí Una cosa así Sí Pero vi O sea Sutil Pero no tan sutil Sutil Y tienen fama De Chorizo Seamos buenos Yo por eso Me senté a verla Con la peor De las ondas No yo también Pero Hasta ahora puedo decir Que lo que vi Para mí está bien Sumado a la serie De Franchela Portero Que también es de ellos Ah no la vi Es buena esa Me gustó Está bien Sumado a Todo sobre el asado Ya tengo la filmografía Destacable Del cine argentino Por los próximos 30 años No no De Conil Pratt Básicamente No no Para mí Le esperaba menos Y me terminó Incluso Hay un golpecito Bajo Hay una parte Que yo Bueno vos la viste Bebel no la vio Pero no sé si la viste La escena donde él habla De que su empleada Paraguaya Anda en patas En la casa Y él la está implementando Que es así como yo crecí Andando en patas Por eso tenés los pies de Hobbit No así anchos Que parecía una pata de rama Ah vos te enganchaste Por la Esa genética Por eso en vos Dije Uh cuando vea esto Se va a acordar de mí Actúa muy bien la chica Paraguaya La actriz es muy buena Y digo Yo no la conocía No sé si tiene muchas películas En su ver Pero digo Que flashero que la pida Estaba actuando con De Niro Así de la nada Porque De Niro No tiene razón de ser Está bien De Niro Sí está bien De Niro Ya esos papeles Los sacos cerrados Ya que estamos Nunca nadie lo dijo Pero que bien Daniel Migli Oranza Uy que fenómeno Migli Oranza Daniel Migli Oranza Gran gran rol En Los Benvenutos Sí señor Gran rol en Los Benvenutos Y en esta serie Por lo menos en la Pará ¿En dónde está Migli Oranza? En la cena Es el organizador de la cena ¿En serio es él? Claro No me mata ¿Cómo es que se llama Fernández Montaña? Sí ese es Migli Oranza Espectacular No lo reconozco Que hacía de No lo reconozco Malo todo el tiempo Y murió Oscar Ferrero ¿Es? Se llama Sí señor Sí señor Crack de actor Me da bronca Gran canoso ¿Esos tipos viven bien? ¿O no? ¿O no? O la lucha Antón Miguel Migli Oranza Vive como O al ser un actor Así segunda Tercera línea Se caga de hambre Yo no creo que ningún actor Viva muy bien Acá en la Argentina No no Salgo las superestrellas Para mí vivían algunos mejor Y el corralito Los limpió Limpió unos cuantos Acá me aporta Diego Que la casa de Brandoni Es un restaurante Francis Malman Ah Vos sabés que Todo el tiempo Porque la muestran Y no la muestran Y yo decía Bueno está claro Que queda frente Al riachuelo Claro Pero yo decía Me gustaría verla Un poco más Porque Metí otro plano igual Del puente de la boca Me acordé ahora Vamos Argentina Carajo El plano del pasillito Ese en la cocina Que tiene la cena De los dos lados Me intrigaba mucho Digo que cocina Si Digo Fua boludo Que especiero Y estos hijos de puta No la muestran Algo malo debe haber ahí Debe estar algo Medio inventido Que se yo Eso es un restaurante Ah Con razón Me acercan información Bebe O Rodri Te pregunto ¿Cómo se llama la hija De Gallo Una de las hijas? Sofía Si Que otra hija De famoso Genial Director de cine Francis Ford Coppola Sofía Francis Ford Coppola Sofía Coppola Remata con no más preguntas Por favor El director Es el director El director Acá dicen Con mucha mala leche Gucci Que no fuiste a lo de Spiderman Porque te quedaste en la plata A tomar la de rondón No sé qué El robo Que nos cometieron El penal Que no nos cobraron Los amigos De la AFA En Veritos que la pone toda No fue penal Parece que sí No no fue Y el penal Llámelo Banque al ruso Cinco años Pidiendo penal No te preocupes Gucci Que el domingo Vas a poder festejar ¿Sabes por qué? Sí Tranquilo Tranquilo Que juega barco de titular No se le llena Todo Que mueran No justo hoy No hablaste de Bober De nada Mira justo hoy No tenía ganas ¿Qué voy a decir? Si son una mafia Son una mafia ¿Sabes qué te pasa? Por mendigar empates Eso No se mendigan empates Se dice Te voy a ganar Y te voy a romper el culo Así ¿Qué? ¿Perdí de vuelta gimnasia? Dos a uno en cinco minutos Con River Que ni teníamos ganas De ir a la plata Porque nos queda lejos Igual que ir a provincia Les matamos el hambre Les matamos el hambre Y le devolvimos la carrera No lo olviden nunca Cuchi no te olvides Que estoy yo Buena carrera Hola Buena carrera Hablando de carreras Buena carrera De México ¿No lo viste? ¿Eh? Quedó Checo afuera En la primera curva Vamos a ser todos A partir de ahora Fans de Elegante ¿O nos vamos a ser los boludos? ¿Qué hizo? Porque se le plantó Se le plantó A Peter Pan Me indica que no lo banquen Vi lo que le contestó Pero no vi que le habían preguntado No, mírenlo Porque estuvo espectacular No, estuvo bien Le contestó bien Eso sí Pero no me voy a ser fan No me manden O boludear Invitar a gente Para ser boludeada A nadie No, por supuesto Estoy de acuerdo con él No, pero se plantó Con una altura bestial Se le plantó En Podemos Hablar Qué fuerte Qué fuerte man Qué fuerte man Le hicieron Como que le hicieron Pisar el palito Y el chaboncito Se las recontra Replantó A Andy Y a dos más Y estaba Marilina Ross Que lo bancaba Alegante Con mucha altura Estuvo muy bien Lo bancamos en esa Igual Dale Dale Dejate Todavía no Pero dale Todavía no terminaste De desintoxicarte Del pajarito que tomaste En el pabellón Y ya está yendo a la tele Dejate Pero pará Hay que empezar a recuperar Pará Tiene que pagar el BOGA ¿Sabes lo que sabe Un abogado penalista? ¿Sabes lo que vale Un abogado penalista? Pará Pero si te regalan Un monopatín eléctrico Dejate de joder Pero venden más caros Los shows Yo soy el de la tele ¿Cómo le gusta A la gente exponerse? Por favor Eso es verdad Eso es así ¿Sabes qué? ¿Pes qué? Rodrigo te hablo a vos Porque nosotros dos Te escucho ¿Sabes qué? Voy a aprovechar Para ir al baño Seguramente debe haber durado Todo el fin de semana Y no sé si no durará Hoy y mañana también Sí Pero HBO HBO Mundi Creo que se llama Mundo HBO Mundo ¿Qué es eso? Es uno de los canales ¿En serio? Del pack HBO Pegó todo el tiempo En el fin de semana Clásicos de Universal Ayer No pude verlos entero Pero agarré Drácula de Vela No puedo creer Volverme a llorar En este momento Drácula de Vela Frankenstein ¿Sabes que yo a estos dos Y A estos dos hablo por el gallo Y Cuchi Y les tuve que explicar De qué se trataba Drácula No, no Sí No está claro De qué va Drácula Te puedo contar eso Y cuando estuve con Tobias Forge Me encanta Cuando esas cosas Ayer pegaron La parte que yo agarré Habían pegado El monstruo de la laguna Sí Drácula Sí Bela Lugosi Hammer No No es Hammer Clásico Warner Ah, tengo razón Clásico Universal Hammer es Hammer es Peter Cushing Y todos los demás Sí Esto es Con Bela Lugosi Es más Yo le contaba a mi mujer Que eso lo sabía Hace muchos, muchos años Esa versión Debe ser del 30 y pico Si no me equivoco Hay una versión Rodada Exactamente En los mismos escenarios Para el mercado latino ¿Por qué? ¿Qué hacían? De día Rodaban la versión original En inglés Con actores Los conocidos Con Bela Lugosi Y compañía Cuando terminaba el rodaje Entraban los mexicanos ¿En serio? Entonces Los mismos escenarios Los mismos planos Toda la misma película Con actores mexicanos Y quienes la vieron Dicen Que es superior ¿La mexicana? Sí No, mentira No puede ser Bueno Un Drácula mexicano Ni en pedo Bueno Es imposible Excepto que en los Simpsons Yo no la vi Hicieron entonces El monstruo de la Laguna Negra Drácula Frankenstein Sí Bride of Frankenstein Sí Y House of Frankenstein Esa no la vi Esa no la vi Mi mujer me dice ¿Qué es esto? Le explico House of Frankenstein Me dice Pero está el hombre lobo Porque House of Frankenstein La hicieron Para capitalizar A todos los monstruos Que tenía El universo y universal Es Frankstein El hombre lobo La momia La momia Exacto El monstruo de la laguna Y Cozo ¿Qué me falta? Crácula Sí señor De hecho Tom Cruise Intentó Reactivar Y le fue para el objeto De una película Que para mí estaba bastante bien Sí Porque el objetivo final Era hacer una franquicia Exactamente Renovada Como si fueran Una momia No, no Pero aparte Como si fueran Los Avengers Pero Con todos los monstruos juntos Sí, sí Hermoso Hubiese estado muy bien No sé por qué no lo hicieron Estaba bien La momia estaba buena La de Tom Cruise Sí La primera estaba buena Bueno, abrió la acción Sí, sí, sí Que trabaja Este ¿Cómo se llama el actor de Gladiador? Russell Crowe Russell Crowe Que hace de Este ¿Cómo se llama? De Van Helsing ¿En cuál? En la momia Gallo No te vayas más No sabes lo que fue Hablaron de Avenger De Frankenstein De Drago No, no Por favor Avísame Es más A lo mejor Sigue estando esa programación Por Halloween Porque la verdad Es muy recomendable Al punto de que yo les diría Si hasta ahora A ver, vamos a ver Si están pasando algo Yo les diría que apaguen Un dínamo No, para Poné la película al aire Por lo menos Comentala Hacé el comentario De Bebe Sanzo ¿Te acuerdas Una vez que hicimos Agarrar y poner Yo te dije Poner una película Por radio Sería maravilloso Nosotros la comentamos La comentamos arriba Por culpa tuya Vi 30 monedas Viste la segunda temporada De Bebe Sanzo Gran serie Gallo ¿De qué nacionalidad No te imaginás Un Drácula? Guía de TV Peruano No Pensá bien ¿De qué nacionalidad No soportarías A un Drácula? Mexicano Perfecto ¿Hay un Drácula mexicano? Hay un Drácula mexicano Esta gente está drogadísima Dejen de robar Hay que dejar descansar a Drácula Dos siglos más La sangre es picante No, igual es vieja Igual Igual Los años que hayan pasado Más dos siglos No, no se puede seguir robando Para mañana te prometo Un piso muy lindo Para este momento Bebe Porque ahora nos va a llevar Demasiado tiempo Y ya son como las menos cuarto Pero ese Para Bebe Mañana Mañana nos vamos a la mierda No, no Para todo Pero hay que esperar Que llegue Bebe No sé si venís mañana Estoy chequeando Y no están pasando Películas clásicas De Yuri Así que Puedes seguir Escuchando un Dinamo Por favor, gracias Mañana estás con nosotros Nos honrás con tu presencia Sí, claro Por supuesto Como siempre No, no Ah, porque el viernes Fuiste a levantar la ruculeira Fuiste a levantar la mantecosa En la mochila Me había olvidado Yo me enteré Cuando lo viste Me había ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Me enteré cuando lo viste En la maura? Sí, yo te había dicho No Sí No Sí, te había avisado De esa fecha Y de la otra No, me había una sola Cuidado atrás Ah, tengo otra Cuchi, no Cuchi No, no Estamos una verga Cuchi, es hora de que abras El cuaderno Sí Es una lista nueva Claro, después me dicen a mí Hay que ver Cómo le ponemos a esto Roku Yo tengo un cronograma Señor quiosquero Roku del tío No, porque aparte Es erróneo el concepto Porque implica que yo estaría Cobrando algo adicional Cuando en realidad Está todo en el paquete Bueno, bueno Uy, cómo te cagás Los paquetes del tío bebé Los paquetes del tío O sea, es Siempre es Más trabajo La misma plata Esos son los negocios Que yo hago Los paquetes del tío bebé Se llama argentino Claro Más trabajo para mantenerse afluya ¿Qué fuiste a Javier Javier? ¿Viernes? Visité a Andy Saku Y al señor Miyagi Les mando un abrazo Señor Miyagi ¿Gestionaste algo Para comer? ¿Algo así? ¿Un helado de poroto rojo? ¿No comiste? No, rico No, complicado ¡13,45! No, les mando un abrazo enorme ¿Qué tenés que hacer? Ya ganaron Ya ganás ¿Se puede decir dónde estás? Si tu jefe estaba con masa En otra provincia No, estoy complicado Estoy sin luz Volví a la casa de mi madre Me puse en el escritorio de Elia Y vos sabés que Me está pasando algo Y lo digo ¿Por qué estás sin luz? ¿Vos te alimentás con NASA? En el único En el único sitio Que no hay luz Es en mi casa O sea, Chochi tiene La vieja tiene Y me dijo uno Para mí es la bornera Qué mierda Debe ser No me digas que todavía Tienes tapones Qué mierda la bornera Todavía tiene tapones Boludo de la casa No, no, no La bornera No, no, la bornera de afuera La bornera es una buena banda La bornera Qué película Qué película Sí Sí Sí, son borneras La dinastía La dinastía bornera Sacá el tapón Desenroscá el tapón Le metés papel de aluminio De un paquete de cigarrillos Y volví a meterlo Escuchame, si vas a hacer eso Decime qué tres canciones Querés para mañana Por la duda El legado de los borneres Claro Yo tengo térmica Tengo todo Tengo todo No se bajó nada Por lo tanto Según pude sacar hasta ahora Sería de la vía Pública Entonces estoy acá En lo de mi madre A ver, me contesta más Que atención No pudo ir hasta casa Así que no sabemos Si tenemos Estoy en la pieza de mi madre O sea, dos malas noticias No tenés luz Y la situación depende de vos Pés O sea, es todo pés El panorama es oscurísimo Qué apertura para mañana Ya te siento Ni pienso apertura para mañana Tengo que ir hasta mi casa Tengo que cambiarme Irme a poner la provincia No digas Tengo que ir hasta mi casa Porque si vivieras en Noruega Ahora, dale No importa Pero yo ahora tengo Desembainar Voy Tuqui, tuqui, tuqui Camino, camino, camino Me cambio 135 municipios pidiendo Necesitamos agua potable Cuchi Necesitamos un poquito más No están dando La nariz Año que son los votos Que no tenemos agua potable Cuchi Dame cultura Cuchi Vuelvo Tengo que hacer las compras En la verdulería Llego Boludo, ¿sabés lo que es mi vida? ¿Vos sabés lo que es mi vida? Usted porque uno es una estrella Que le paga Mañeto Mano a mano la rueda Ah, pensé que hablabas de mí Perdón El otro No El otro es director de cine Trae a los Trae a los contratistas A hacerle notas Cobra por abajo Las notas En dólares Está en el paquete El otro escribe Me escribe Best seller de terror Y sale en crónica La levantan toda El otro Ganó la provincia Así que tiene el destape Por un cuatro años más Yo Tengo que Remarla Ustedes son millonarios Son tipos que Yo tengo que seguir Y seguir Y seguir Y seguir Porque una provincia Me necesita Les mando un abrazo Gigante Enorme Hasta luego Que sea con salud Chao, chao Mañana Para mí mañana No tiene luz 100 pesos Para mí No, no No tiene luz No, ¿sabés qué? Para mí mañana Mañana se indigna Porque no llamaron Por un teléfono Mañana se indigna ¿Sabés por qué? Porque quemó él una térmica Porque nadie le avisó Cómo había que hacer las cosas Para mí mañana No tiene ni luz ni agua Para mí se están avivando No Estar colgado de la luz Tiene estos riesgos Sí, claro Internet Internet Bueno, vivís como un indigente Bueno, ¿qué vas a hacer? Por supuesto Estás colgado Cuando no Tranquilamente podrías pagar ¿No es gratuito esto? No, esto no es gratis Bueno, lo que no sepas La electricidad no es boluda Te devuelve Lo que vos le das Te patea Exactamente Bueno, escúchame Mañana Sin falta Sí Tengo un pisazo para vos Un pisazo Sí, lo tenés que curar vos Desde la semana pasada Está con esto Sí, así que es realmente Lo tenía para el viernes Lo tenía para el viernes Pero no pudo ser Porque lo tenés que curar vos Porque vos sos el experto En la temática En ese tema 100 pesos ¿Qué ratón? Para mí tenés que apostar más Si está tan seguro De que va a ser cagada 500 Arriba en la mesa 500 Crocantes Un leopardo crocante 500 Bueno, bueno Es una miseria Estamos fin de mes Pará Todavía no cobramos Tan grande Tengo que hablar con sector Cobranzas Es el señor Cobranzas El señor Cobranzas Tiene que traer la rúcula Pero bueno Mañana ¿Te parece bien? Me parece fantástico Listo Acá estaremos Quedamos así Sí, sí, claro Nosotros nos vamos a retirar Tengo que hacer Salvo que el resfriado No, dale ¿Estás enfermo? ¿Te duele el pechito? El resfriado El resfriado se puede hacer radio Ya no es la época De Cacho Fontana Que no iban resfriado a la radio Porque no le hagan gozo Acá no pasa nada Acá se les hace enfermo Es divertido Claro Si hablamos comiendo al aire No vas a hablar resfriado Con mocos Con mocos Menos mal que tengo testigo a Néstor Que le dije Acá me explotan Y él dijo Está bien Sí, es lo que hay que hacer Bueno La Argentina que se viene Eso votaste vos Todo seo Yo me he acomodado A los tiempos que corren Como las grandes empresas Bueno No seas mal Eso pediste vos Acabar con los planes Y todas esas cosas Pero no los míos Bueno Avisá No leíste la letra chica Pedís mal Chao